mental. Adelante, les platico un poco antes de pasar a los profesionales y a los departamentos. ...que nos puede servir para muchísimas cosas. ...precisamente lo que desalienta a las víctimas a denunciar en caso de... ...para hacer nuestros mapas de calor. Tenemos perfecto... ...para hacer un poco antes de pasar a las víctimas.